¿Cuántos temas va a tener el disco? No sé, todavía estamos viendo cuándo va a tener, pero no se sabe. ¿Y para cuándo lo quieren sacar? ¿Para el año que viene? Probablemente para el año que viene, sí. ¿Con obras tuyas, canciones tuyas o...? Quizás hay algunos covers, quizás, pero bastantes temas míos. ¿Podés hacer un poquitito de una de las que más te gusta que va a estar en el disco? Bueno, vale. ¿Sí? Sí. Cuando yo esté abusando, vos me decís, ya está. Acercá el micrófono. El micrófono. ¿Cómo se llama esta? ¿De quién es la canción? Esta canción, bueno, viste las canciones tipo que no se sabe muy bien de quién es porque la fueron tocando un montón de personas. De tal vez, quizás, quizás, quizás. A ver. ¿Cómo está? La tocó creo que Cake en inglés y luego algunas en español. Está bueno. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando 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 por lo que más tú quieres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás ¿Qué? ¿El arreglo es tuyo? ¿El arreglo? Sí, un poco sí Y él, solo si lo hice De a poquito Muchas gracias Me estás haciendo pasar Uno de los mejores programas Porque estoy olvidado Que estoy haciendo un reportaje Que estamos charlando Con muchas ¿Qué es Bob Esponja? Bob Esponja es un dibujo Un dibujo animado que me gustaba Ahora me dejó Me gustó un poco Cuando le cambiaron las voces Pero, sí, siempre Le cambia las voces a los programas Porque tampoco es eterno Pero Tiene buenos capítulos A veces no A veces sí Pero ¿Y vos qué tuviste que ver Con Bob Esponja? Bueno, también creo Que se fijaron En mi entusiasmo Que tenía En ese personaje Y me pusieron Para publicidades Quizás ¿Quiénes has conocido Además de Jennifer López Por ejemplo Así De gente Que ves que Que es muy trascendente Por televisión En los medios Uno me gustó también Santana Que Lo conocí en California También Estuvo muy buena Experiencia También Bueno, una vez fue Nos llamaron a la noche Para ir a viajar A California Y tuvimos que ir Como A las 6 de la mañana Pero Estuvo Estuvo muy bueno California también Es muy lindo ¿Quién era? Santana Santana Sí Eso te había entendido La palabra Santana ¿Vos lo conociste Santana? Sí, lo conocí ¿Y tocaste Delante de él? Le había tocado Un tema Samba Pati Que Lo había tocado Hace poco Igual ya lo dejé De tocar Hace bastante Porque No sé Fue tipo Hay temas que tipo A veces pierden Ya Si siempre los toca Los mismos temas También pierda Un poco la onda Hay que ir cambiando Los temas Pero Estuvo muy bueno Tocar frente A Santana Lo conocí Ahí en un programa Y Me dijo Como una bendición Que Dios estaba A través de mis manos Me dijo Ya fueron sus palabras ¿Te dio algunos consejos? No Hablamos muy poco Me acuerdo Pero Estuvo bueno Ahí Tenerlo de presencia Es un prócer ¿No? Sí Ha sido una de las Figuras más increíbles ¿Y qué otro? A David Bisbal Tengo entendido Que conociste Sí Lo conocí Ahí tuve que tocar También un tema ¿Con él? Con él Sí, sí ¿Cantando ambos O tocando para? No, yo estaba tocando Igual eso era Era muy chico También tenía Seis Por ahí De todos estos Que hemos mencionado ¿A quién te gustaría Ver pronto Charlar con él? El que Tengo muchas ganas Pero es como Uno de mis ídolos Ah, tengo dos Uno que me gusta mucho Que se llama Espineta Que me encanta ¿Lo has tratado Espineta? ¿Qué? ¿Lo has tratado Espineta? ¿Cómo tratado? ¿Has estado con él? No, nunca Pero Un genio para mí Es la música ¿Y el otro? Y el otro Que me gusta mucho Es Paul McCartney Me gusta Mucho De los Beatles Tiene Una cosa asombrosa ¿No pudiste hacer Un intento De conocerlo Cuando estuvo por acá? No, la verdad Estuve en la puerta No pude entrar Ahí vinieron Los Los polis Y nos sacaron Afuera No recuerdo Pero Me hubiera gustado Pero Y de Espineta ¿Y de Espineta Que hay alguna canción En especial? ¿Te gustaría poner una canción De Espineta En tu disco? Sí, puede ser Estaría bueno Espineta también hubo Una idea Quizás lo iba a conocer Una vez estuve en un programa Vivo Ver rock Algo se llamaba Que conduce La hija de Espineta Eso fue como Un contacto Que me estuvo bueno Pero Todavía no lo conocí ¿Vos ya has dicho En algún otro lado Que te gustaría conocerlo Espineta? Sí Entonces prontamente Se va A enterar Es un tipo bárbaro ¿Sabés? ¿No? Sí Un tipo fenómeno Va a estar encantado ¿Vos lo conociste? Sí Un encuentro Muy Y me cayó muy muy bien Sí Un tipo campeón Vos entendés Lo que quiero decir De un tipo campeón ¿No? Te elegiste muy bien Porque además Él es Que Verdaderamente Es uno Uno de nuestros genios Sí Tiene unas letras Pero Muy Mucha Mucha imaginación Tiene Al hacer las letras Se pone tanto Tipo Uno de los temas Me encanta Es Igual Tipo Tiene tantos temas Tan buenos Que Pero uno Es Que me encanta Ese tema Es La abeja reina Ese tema Me encanta El anillo del capitán Beto ¿Sos hincha de River Por casualidad? Sí ¿Sos de River? Además Además O sea que ese tema Va perfecto ¿No? Sí ¿Barro tal vez? ¿Barro tal vez lo conoces? Sí Sí Ese sí Lo conozco Nunca Hay muchos temas Espineta Que no me van al tono Claro Tiene otra voz Sí 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 Barro tal vez es Sí Muy lindos Muy lindos Dos de mis preferidos Sí Cuando lo hagas No te olvides de Hacerme Cuando te de el tono Me va a gustar tener Una copia también tuya Y cuando elegís una canción ¿Hay influencias ahí Quienes te dicen Escucha esto A ver si te gusta O vos estás atento Radio, televisión Escuchás canciones Y decís Quiero Quiero Tenerla Sí No se le ocurre Es bravo Cuando tenés una cosa adentro Y sí A veces te molesta Porque tipo Querés sacarlo Pero no sale Un día vas a leer un cuento Que se llama El pájaro azul Creo Que era de un señor Rubén Darío Un poeta Un escritor Me parece que era de él Y tenía Él decía Un pájaro azul En su cabeza Algo que tenía que salir Y no podía salir No te digo cuál es el final Del cuento Que hizo él En ese intento Para que saliera Pero Para un creador Debe ser una cosa muy especial Porque vos Ya sos Seguramente De los que Ves algo Lo tenés en mente Vas al papel Y no No camina ¿No? A veces no A veces sí Pero Ese es el sufrimiento De De la creación ¿No? Sí Ese digamos Se convive Con eso Porque después Das una vuelta Te jugás un partido de fútbol Estás con tus amigos Y cuando volvés Resulta que sale La frase que querías decir O no A veces tipo Se te olvida Tipo Estás tan emocionado Por sacarlo Que se te olvida Es como A veces lo comparo Con una idea Mío tonta Pero tipo Es a veces Cuando querés enganchar Un asiento En el tren Y cuando tenés tanta ganas De sentarte A veces No, no te podés Pero no tiene mucho que ver Yo sé Pero A veces tiene que ver con eso Al tipo En muchas cosas Tipo Cuando vos lo querés de verdad A veces no te sale Otras veces Otras veces sí Tiene que ver Pero Nada más Nada da más felicidad Que Que poder Pasar al papel Por ejemplo Y sí Porque ya En el papel Ya lo tenés como Registrado Para no ser Que me es el papel Pero bueno ¿Leés muchos poemas Algunas veces Para Para ver si queda algo? Sí A veces sí Me gusta leer Me gusta ¿Sos buen lector? Es decir ¿Leés en voz alta Y leés de corrido Leés con facilidad? Sí ¿Qué cosa no haces con facilidad? Contame ¿Qué cosa querés hacer Y no te salen?